Estos datos exactamente no te los puedo dar ahora porque no los tengo, pero te los facilitan. Hemos enseñado a través de cosas en la filofis. Lo que es que te digo es que el CIDE, lógicamente, ya se ha utilizado en algún momento para alguna fotografía exterior. Pero a partir de ahora sí que vamos a introducirle como una alternativa más a todo lo que son conjuntos históricos, que es lo que más se vienen a filmar en la ciudad. Pero bueno, yo creo que es un buen recurso el que tenemos y ellos lo han comprobado, que es un edificio estupendo para hacer este tipo de filmaciones, tanto de series como de películas, como de spot, que también tenemos algunas peticiones, me parece, ahora mismo ya para después de que terminen ellos, continuar explotándolo para otras series y otras películas. Pero vamos, de momento eso es lo que hemos conseguido preparar. Yo creo que es importante para la ciudad poder tener estas características y poderlo seguir utilizando de ahora en adelante. Pero nos gustaría que también tengáis estos usos en el CIDE, lógicamente, que también estamos trabajando en ello. ¿Va a desplantar el CIDE a la cárcel? ¿Lató de rodaje? ¿O hay esos otros usos que ha dicho que quedan solo unos detalles? ¿Son escenarios totalmente distintos? La cárcel, que está un tipo de películas, con el CIDE, no tienen, en el punto de vista, absolutamente nada a ver. Lo que sí que puede decir que simplemente ya está recepcionada la obra, simplemente estamos pendientes de unas pequeñas tramitaciones para poder registrar. Por eso se puede dar este uso temporal para poder hacer esta filmación sin ningún problema. Y lo seguiremos utilizando mientras podamos con estas características. Pero ojalá que tengamos un poco espacio de tiempo con otras alternativas para que sea de manera ya más, no tan temporal, sino ya más permanente el uso del CIDE. Me parece una cantidad importante la que han apuntado de 20.000 más 10.000, esos 30.000 euros. No sé si desde el ayuntamiento ya tienen destino para los mismos. Y como citaba antes, ese uso anterior del CIDE, en este caso para Truco, para una sesión de fotografías de moda. Y también para Audi, en este caso con la presentación de uno de sus automóviles. Si los anteriores usos han reportado también dinero al ayuntamiento, aunque quizás sean por fechas anteriores a su toma de posesión. Sí, sé que se han apagado lógicamente. Lo único que es común, cuando se hace por la fotografía, es muy distinto, y solamente por un día, es muy distinto que un rodaje de estas características. ¿A dónde va? Pues va al fondo común del ayuntamiento. Eso es así en todas las circunstancias. En el caso de la empresa municipal de turismo, es por las gestiones y por el trabajo que se va a realizar desde la CIRC office para que sea posible esto y el trabajo previo, que también ha estado realizando con la productora durante todo este tiempo. Nos parece que es una cantidad. Una cosa que no he comentado, nos parece interés también. Todos los suministros, tanto de electricidad como de gas, que se puedan incorporar, van a correr también a cargo de la productora. Entonces, no va a incorporar ningún coste, sino todo lo contrario, lo que va a hacer la productora es dejar dinero para el rentamiento, pero también para la ciudad, con todo este tipo de contrataciones que va a realizar tanto empresas como a personas para el desarrollo de la producción. Sí, una pregunta para Carlos. No sé si ya nos puede desvelar algún nombre de los sectores que picamos por el sector de Segovia o el ciudadano. Bueno, se ha centrado, ayer se centró una noticia, pero todavía la no puede confirmar. Pero espero que en breve, antes de que empiezo a rodar, pegarlo, porque no sea la falta de las actrices para empezar a rodar, pero oficialmente no lo puedo confirmar. Sí, a nivel un poco operativo, ya sí que conoce el edificio por fuera y por dentro, pero no sé si ha estado justo en el momento de gran afluencia de vehículos, tanto de acceso al vial, que da acceso, valga la redundancia, a la estación de alta velocidad, como sobre todo en el retorno en algunas horas, sobre todo mediodía y últimas horas de la tarde, de un gran volumen de vehículos. No sé si tienen previsto todo esto de cara al operativo logístico del rodaje y si van a rodar ustedes por la muy de madrugada, a cualquier hora del día, por la tarde, por la noche. No sé si nos puede facilitar algún detalle de esto, de cara al lío que suelen prepararse de camiones, en catering, etc., en este tipo de películas o series. Bueno, en principio todo lo que es el parque móvil de la serie lo que haremos es llegar para descargar, como vamos a estar cuatro semanas y media ahí rodando, será un aparcamiento puntual para descargar y luego todos nuestros vehículos saldrán de ahí. Luego lo que son los turismos y demás del equipo técnico, pues la verdad es que no lo he planteado y tampoco soy consciente de que hubiera ahí un problema, porque no lo he visto en el tiempo en que he estado. A lo mejor cuando estemos lo puedo ver y en cuanto a los horarios de rodaje dependemos del horario del día. Entonces siempre se adapta nuestro horario al momento en el que narrativamente está pasando la acción. Eso quiere decir que podemos empezar a rodar de noche, de tarde o de mañana. Eso es indistinto y depende sobre todo del momento del día en el que estemos. ¿Y qué parte del edificio es el que se va a aplicar? Pues en el interior, la verdad es que no sé definir ahora mismo las salas, pero hay un par de salas, otras en la planta baja y el auditorio, y luego en una de las plantas vamos a empezar a rodar también lo que hemos llamado un temor de santuario, que creo que es en la planta 1 o 2. La verdad es que no te puedo decir exactamente, porque son muchos recorrados, son muchos sitios en los que vamos a estar cambiando y no ahora mismo no te sé decir exactamente. Sí, van a estar acotados, las zonas donde no van a grabar están acotadas también, pero son efectivamente en la sala de formación, será en la habitación, la sala de formación en la habitación, el laboratorio será en la zona de la planta baja del auditorio, y luego dos o tres salas más en la segunda o tercera planta. ¿Sí? Sí, vamos a ver. ¿En otro, Javier? ¿En otro, Javier?